Desde el Congreso voy a luchar por sus derechos. ¡Claro que sí! ¡No la reforma del pacto! ¡No la reforma del pacto! ¡No la reforma! 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 ¿Por qué hoy están todos los vinculados a RAPI aquí protestando? Realmente tenemos una protesta contra el gobierno debido a la reforma laboral que tiene en contra de las aplicaciones. Que no queremos ser contratados. Exigimos que nos respeten nuestra independencia laboral. Nosotros no necesitamos que nos contraten ninguna empresa debido a que nosotros podemos generar nuestros mismos ingresos. Pedimos por favor, Miguel, ayúdanos. ¡Cóngatela, cóngatela! ¡Ayúdanos! ¡Ahí está bien! ¡No, no, no! ¡Estoy con ustedes! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos!